Para protestar en contra del gasolinazo, militantes de la Unión de Comunidades Indígenas de la zona norte del Istmo de Tehuantepec bloquearon accesos a al menos tres gasolineras en la región ismeña. Los pobladores se manifiestan sobre la carretera federal transísmica a la altura de la localidad de Palomares, en Boca del Monte y en el crucero hacia Lagunas, así como en Matías Romero. Si el gobierno federal logra concretar el proyecto minero de la empresa canadiense Minauron Gold Inc. para la explotación de 7.310 hectáreas en la zona oriente del Istmo de Tehuantepec, la afectación será catastrófica para la producción de mango, señaló Roberto Nibón Velázquez, presidente del Consejo Oaxaqueño del Sistema Producto Mango. El presidente municipal de Unión Hidalgo, Wilson Sánchez Chávez, anunció una inversión de 1.400 millones de dólares en esta municipalidad con la creación de dos parques eólicos de las empresas EDF, Solar e Iberdrola. Taxistas adheridos al Frente Nacional Indígena Campesino tomaron las instalaciones de la Secretaría de Vialidad y Transporte de Oaxuapan de León en demanda de una mesa de diálogo por problemas del transporte. El antropólogo mixteco Hermenegildo López Castro hizo un llamado urgente a la población de Pinotepa Nacional en la costa de Oaxaca para que por todos los medios posibles y disponibles se fortalezca, preserve y se desarrolle la lengua materna.